Contento por el triunfo, como lo he mencionado antes en los partidos pasados, cosas a mejorar, cosas que se hicieron muy bien, y bueno, se suma de a tres que nos surgía, contra el campeón en un nuevo partido, y bueno, mañana haremos el análisis y veremos qué cosas podemos mejorar, qué cosas se hicieron bien, y importante, muy importante, sobre todo para estar en el cual el equipo. ¿Pero en qué ojo qué tan importante ha sido? Bueno, sabes que Miguel es alguien que conoce muy bien al futbol mexicano, un entrenador muy ganador, lo ha demostrado hace tantos años, todos estamos contentos que esté con nosotros, y bueno, muy bueno por todos, también para él, muy buen triunfo, nos vemos contentos, hoy se festeja, y mañana se empieza a trabajar para antes. ¡Gracias!